Bueno, da igual. Venga, repaso. Progresiones, esto pinta. Aritméticas, este lo pinta, a ver lo otro. Una progresión aritmética es aquella en la que los términos se consiguen sumando uno a la anterior. Un número a la anterior. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Primer término, dos. Diferencia, dos. ¿Vale? ¿Cómo saco la diferencia? Restando cuatro menos dos, dos. Seis menos cuatro, dos. Ocho menos seis, dos. Bueno, cinco, ocho, once, catorce, diecisiete, veinte. ¿Cuál es el primer término? ¿Y la diferencia? Bueno. Pues, voy a gritar, ¿eh? El término general de una progresión aritmética es a uno más n menos uno por d. Entonces, el término general de esta progresión sería... A en igual a cinco... A en igual a dos más... Más n menos uno por tres. Pero la de aquí, bueno, ¿cómo se lo hará? Da igual. Estoy haciendo la de abajo. Pero da igual. Bueno, lo mismo hay que... ¿Cómo se consigue el término cien de esta progresión? A cien igual a cinco más noventa y nueve por tres. Entonces, el que acabamos de hacer es de la manera. ¿Eh? ¡Ay, tía! Entonces, para conseguir términos cien tendría que hacer cinco más cien menos uno. Noventa y nueve por tres. O sea, doy noventa y nueve pasos de tres. Y le sumo el primero. Una cosa, una cosa. ¿Cuándo a mí no me ponen que ha venido el término cien y me sigue a mujer? Ahora mismo, imagínate que no me ponen el término cien. No, no. Porque te vine hacia arriba. Sí. ¿Cómo hacía yo eso? Esto. N, tres N, ¿no? Pero eso como te lo ha preguntado, si lo quieres saber, lo ha hecho. No lo sé. Pero yo lo haría. Por eso mismo. Yo lo haría. Tres por N. Tres por N, tres N. Menos tres por uno, tres. Tres por N, tres N, más cinco menos tres. Eso no lo pillo, espera. ¿El qué? Nunca me sale eso. Tres por menos uno, pone, ¿no? Menos tres. ¿Qué sería? Tres por N. Y tres por menos uno, menos tres. Y el cinco. Y el cinco. Lo que tiene N, esto es como si fuera X. Ahí va. Una ecuación, ¿vale? Esto sería tres N más dos. Yo lo intento. ¿Qué no va? No, yo lo intento no. Yo lo hago y me sale a la primera. ¿Cómo que yo lo intento? Porque es que hay una ecuación. O sea, que no dice, uy, a mí los móviles. No, eso no es una opción. No es una opción. No, intentarlo no. Es que lo acabo de hacer delante tuya. Ya. Vale, pues ya está. Es suficiente con que lo haga una vez. Ya está. Es que a mí las ecuaciones no valen. No es una opción. Aquí lo de esto pone 4N más tres y al mismo lado. A mover. Si yo multiplico cuatro por menos uno da menos cuatro. Más tres menos uno. Vamos a hacer una para atrás. Para atrás. Cuatro N más tres más menos cuatro. No. Sería cuatro N menos cuatro. ¿Qué progresión es esa? Siete. ¿Qué progresión es esa? Esta es la que tú has mandado. A la misma. No. Así. La 28. ¿Cuál? El B o el C o el D. La diferencia es cuatro. La fórmula general sería A N igual a siete más N menos uno. No. A N igual a A uno más N menos uno. Andrea, pero que yo la voy a decir. Ahí va. Ya sería. Vamos a ver. Siete más cuatro N menos cuatro dos. Sí. Toma. Ya sería. Cuatro menos cuatro N menos cuatro. Más siete. Y ya siete menos cuatro. ¿Cuánto es? Ya está. Pues claro que es fácil. Ahora, no lo van a poner tan fácil. Ni de broma. De eso. Si yo os doy el primer término, que es oso, por ejemplo. Y os digo que el cuarto término es. Veintiséis. ¿Cómo calculo yo la diferencia? Con rayita, igual y tal como la he enseñado. ¿Cómo? La he enseñado con rayita. ¿Qué? Con rayita. Sí. ¿Cómo la he enseñado? A uno. A dos. A tres. Y a cuatro. Aquí está el oso. Aquí está el veintiséis. Hay dos sartitos. Vamos a decir, doy tres sartitos. Uno, dos y tres. De veintiséis a oso, ¿cuánto hay? Dieciocho. Pero la fórmula que nos ha dado, te digo que nos ha dado. Espérate. En vez de la tuya. Dieciocho. Espérate. Vale. Dieciocho hay. Si en tres sartitos es dieciocho, ¿cuánto hay en cada sartito? Dieciocho de tres, seis. Y ahora, dime la fórmula. Mira. Espérate, ¿cómo te la explico yo? Nos ha puesto un ejemplo. De que él, tú me había dicho, a ocho menos a tres, partido ocho menos tres, ¿no? Como ejemplo. Pues él nos ha dicho, ocho más cinco sartitos de diferencia, que son treinta y tres. Muy bien. Y ahora, cinco de diferencia, igual treinta y tres menos ocho, diferencia igual treinta y tres menos ocho, partido cinco. Ahora lo vamos a hacer. Así. Pero esto es para calcular la diferencia cuando no te dan el segundo término, te dan el cuarto. Entonces, aquí la diferencia sería seis. ¿Qué término de la fórmula sería? A n igual a ocho más n menos uno, por seis. Y ahora sería seis n, bueno, ocho más seis n menos seis. Seis n más dos. Se resta ocho menos seis. Ocho menos seis, no. Venga, el otro concertito. ¿Borro? Bueno, vamos a ver. Muy bien. No linda no. Bien. No, ya viene la... Sí, lo siento. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo diría dólares. No, no, no. venga, borro ahora en vez de darme el primero y uno de cualquiera no me dan ni el primero a mala leche me dan A4 que es 27 y A8 que es 47 y me piden el primer término y la diferencia ajá ¿qué hago? como lo hago con certito como usted lo hace con certito 4, 5, 6 7 y 8 ¿vale? entonces si esto vale 47 y esto vale 27 de aquí a aquí hay 27 más 4 de espérate de aquí a aquí hay 20 y entonces ¿cuánto viene cada certito? ¿cuántos certitos hay? 1, 2, 3 y 4 4, 4 la diferencia es 5 la diferencia es 5 entonces habría 20 repartiendo 4 sartitos cada sartito doy 5 o recorro 5 ahora bien ahora bien ya sé que la diferencia es 5 ahora como calculo el primero ¿cómo calculo el primero? lo puedo seguir haciendo con sartito ¿cómo sería el anterior? el 3 ¿cuánto sería? 22 ¿y el anterior? ¿y el anterior? 12 entonces el primer término es 12 yo no lo haría ¿sú no? no ¿entonces cómo hacemos? pues yo haría esto es que no sé cómo lo va a preguntar ¿él lo ha explicado así el primer término o no? te lo digo ¿cómo es la forma de eso? mira sería A4 que es 27 más 4 sartitos de diferencia y aquí le ponen 8 más 5 5 no sé dónde se ve ¿y por qué no pone A4? espérate A4 igual 47 ya sería 4D igual 47 menos 27 partido 4 ¿el mismo? ¿y por qué no pone 27? porque la segunda sería 27 igual a ¿cómo saco el primero? A4 igual A1 A4 es igual a A1 más 3 4 menos 1 por por 5 como A4 lo tengo que sé que vale 27 27 igual a A1 más 3 por 5 se despeja la 1 y A1 vale 12 y ya está y el 15 y el 15 pasa restando esto lo tiene que hacer así yo lo siento mucho A1 más 4 menos 1 por 10 y ahora ahí va venga la suma la suma es igual a 1 espérate lo vale 27 todavía lo está copiando 2 2 2 2 2 2 3 2 6 7 7